Estimados compañeros, le doy la más cordial bienvenida a su materia de estadística inferencial. Soy el docente Alberto Liceo Medina Minaya, quien les acompañará a la materia de estadística inferencial. Como primera subcompetencia, nos dice que es utilizar los métodos de muestreo para estimar parámetros financieros de una organización de acuerdo a las especificaciones de las normas internacionales de información financiera. Como segunda subcompetencia, nos dice que es contrastar a través del método de prueba de hipótesis de una muestra, pequeña o grande, para apoyar la toma de decisiones que minimice el riesgo financiero con base en las diversas funciones de distribución de proveedores. Como tercera subcompetencia, nos dice que es aplicar el análisis de varianza, que le vamos a conocer como ANOVA, para realizar pruebas que determinen el riesgo financiero de una empresa, con base en los criterios estadísticos establecidos. Les describo brevemente qué es la estadística inferencial. La estadística inferencial es parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que nos permiten hacer inferencias de una población a partir de una muestra. También nos permite comparar muestras de diferentes poblaciones y también generalmente comprende las pruebas de estimación, ya sea puntual, por intervalos, de confianza, las pruebas de hipótesis, ya sean paramétricas, como son la media, diferencias de medias, proporciones, etc. Y las no paramétricas, como la prueba chi cuadrada, así como otras herramientas que vamos a conocer. En la estadística también se realizan análisis de correlación y de regresión, series cronológicas, análisis de varianza, etc. ¿Qué son los tipos de muestreo? Los tipos de muestreo se basan en los métodos estadísticos y las técnicas de muestreo son fundamentales en el desarrollo de un proceso de investigación de ciencias exactas, ya sean sociales o de la comunicación. Las más comunes son el muestreo aleatorio, con reposición, aleatorio sin reposición, estratificado, aleatorio por conglomerado y aleatorio sistémico. Dentro de los métodos de estimación, nos dice que vamos a analizar qué es estimar lo que va a ocurrir respecto a algo, o qué está ocurriendo, o qué ocurrió, a pesar de ser un elemento muy claramente estadístico, está muy enfocado en lo que realmente utilizamos todos los días. Dentro de lo que es el método de estimación, podemos hacer estimaciones dentro de un intervalo de probabilidades. Entonces, lo que hacemos en el terreno de análisis de datos es aplicar lo que son técnicas en lo que vamos a realizar dentro de la estadística inferencial, por lo que podemos hacer que la estimación puede tener significados muy grandes y muy interesantes para lo que es dentro de la licenciatura que vamos a cruzar. De nuevamente, bienvenidos a su materia. Muchas gracias. 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 Gracias.